Creo que es la primera vez que se nos oye bien a todos desde el principio, ¿no? Sí, ahora voy a empezar a grabar y entonces ya se va a joder seguro. Se pone vintage y esas cosas. Bueno amigos, bienvenidos un día más a Funny Games. Estamos en nuestro programa número 7 de la temporada 4 de la Season 35 de la Latitude 236. Las coordenadas de este programa son twitch.tv barra funigames.tw y hoy vamos a hablar de ciertas cosas interesantes. Tenemos muchas cosas aquí interesantes en el guión que me he mirado en profundidad y la verdad es que tenemos cositas guapas como que PlayStation 5 no va a venir sola. Tenemos curiosidades que trae Joom, lo que va a hacer Take Two en los próximos años. También hablaremos del lanzamiento de esta semana porque hay un par de ellos que son o tres o algunos sorpresa incluso que va a estar bastante guay. Y hablaremos de las cosas gratuitas que tenéis también en las tiendas variadas de consolitas, ¿sabes? Con lo mismo de siempre. Luego jugaremos al precio justo, pero eso como no sé cómo va a ir, pues luego lo vemos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Has doblado bien hoy? He doblado muy bien, muchas gracias. Me han quedado las sábanas preciosas. Y las camisas ya ni te cuento. Joder, yo pensaba que doblabas en plan, ¿sabes? Yo qué sé, tío. ¿Equinas? No, he pensado en doblador. ¿Sabes? Actor de doblaje, amigos. No digáis doblador, que está feo. Que está feo. Bender. El Bender de la voz. Y luego está... Jum, ¿qué pasa? Te veo un poco desenfocado, la verdad. ¿Me ves desenfocado? Estoy enfocadísimo de la vida. Tengo aquí un... Atrás podría... Atrás podría ver perfectamente seis Oompa Loompas, teniendo ahí un fornicio, y tú estarías perfectamente aware de que no pasa nada. Soy Mr. Boke, ya lo dije ayer. Ahora mismo estoy fantasía. ¿Por qué este tan close-up que nos haces ahora? Pues mira, porque tenía este estupendo... Uy, Zipot. ...o potrón quinto que se me acaba de decaer la tapa, y el problema estaba en que, bueno, no es muy luminoso. Y entonces tenía el foco este, que era que me estaba tostando al sol, y he decidido ponerme un 34 milímetros muy luminoso, que no hace falta que encienda el foco y coge todo lo que necesita. Eso es. Luego, es verdad que el foco va y viene, pero eso es normal, así que... Es un foco de infección. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cositas hoy que tenemos, sexys, amigos. Bueno, vamos a empezar por una noticia que contaba Shusei Yoshida, que la verdad es que el nombre, menos mal que en Europa no... Eso tú. Ya, claro, es que ese es el tema, ¿sabes? Ese es el nombre, la verdad es que, bueno, es una mierda. Si lo traes, si fuese europeo, sería muy feo. En el instituto, si hubiese ido al instituto conmigo, mis compañeros de clase se hubiesen metido mucho con él. Pero bueno, Shusei Yoshida, el CEO de Sony ha informado a los inversores de que el futuro de la compañía pasa a potenciar el juego en la nube. Por lo tanto, no va a haber únicamente una plataforma, sino que va a incluir también en su terna a plataformas como el PC. La verdad es que, bueno, creo que no nos pilla de sorpresa a nadie esto. Dijo, nadie se sorprendió de esto porque no sorprende a nadie. Pero especialmente me flipa algo que Sony vaya a cambiar un poco de estrategia viendo un poco la evolución de esto. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os creéis que es el futuro de que Sony tiene cabida en este universo de juego en cloud? De Ouyas, no, de ¿cómo se llama? La de... Stadia, Stadia. Hombre, ya están en ello con lo del pesanado y todo esto, o sea... No, pero está guay abrir al mundo del PC los exclusivos de Sony, ¿no? Se van a abrir un gran mercado. Pero es que ya lo dijimos cuando hablamos de cuál era el futuro de lo físico y el digital y que iba a venir claramente el streaming iba a ser lo principal a partir de ahora. O sea que tampoco hay muchas sorpresas. A ver, dentro de eso, con Remote Play vas a poder jugar a través de iOS, de Android, de PC y de Mac. Lo que para mí significa una clara creación de intenciones. Yo no creo que vayas a poder jugar a... O sea, vas a necesitar tener una PlayStation 5 o algún servicio de PlayStation contratado para poder jugar. Pero desde luego que el... Tanto PlayStation Now como Stadia, en el momento en el que el 5G sea una realidad y no algo que traiga enfermedades, yo creo que puede ser que tengamos delante de nosotros una... Algo que realmente me sorprende, ¿no? Que Sony, digamos, ya antes de salir PlayStation 5... Pero es que tiene que hacer un contraataque contra Microsoft, joder. Tiene que hacer un contraataque contra Microsoft con el tema del Game Pass. O sea, siempre tiene que ir un paso por delante. Entonces supongo que ahí han dicho, ¡Ips! ¡Cuidado! Vamos a hacer nosotros también un Game Pass. ¿Jugáis? ¿Habéis jugado a PlayStation Now vosotros? Sí. Yo lo tengo... Lo estoy usando bastante, de hecho. ¿Y qué tal va Now? Funciona muy bien. Ahora funciona muy bien, ¿no? Al menos algún día que de repente haces login y te hace logout directamente y no puedes entrar, pero eso es porque se les caen los servidores, supongo. No se les caen los anillos, ¿no? Yo he estado jugando... Bueno, estuve jugando en el stream al Tomb Raider, lo he jugado entero, ahora estoy jugando también al Spider-Man y tal. Y funciona muy bien, además del hecho de que se ve con unos graficones de laverno. O sea, la verdad es que está muy, muy guay. O sea, dirías que te ha sorprendido positivamente PlayStation Now. Sí, desde el principio que lo probé hasta ahora ha mejorado bastante. Es que yo lo probé el primer día que salió porque mandaron como... Voy a hacer un zoom ahora. Mandaron como un pack de Welcome PlayStation Now y no sé qué. Mandaron un código con un mando y tuvieras el código, ya tenías un año ahí. Y yo entré y el primer día había unas colas de fliparlo. Es verdad que luego... Much better. Much better. Lo que hacen ahora es que si te quedas a FK, te echan del juego. Claro, claro. Para que no estés ahí gastando sitio. Para que deje sitio a los demás jugadores. De hecho, bueno... Pero además está muy bien, la verdad. De hecho, si ahora os enseño... Ahora mismo estamos delante de PlayStation Now. Estoy aquí. Mis juegos. Explorar. Vamos a explorar. Explorar. Ahí está. Descargables. Juegos de... Estos son descargables. Juegos de PS4. Los juegos de Play 2 y de Play 3 se juegan a través de streaming, ¿verdad? Escúchame. Puedes jugar todos a través de streaming. Si adaptas la pantalla a lo que viene siendo el recuadro en sí y no... ¿Tapa la cara? Estaría bien, ¿eh? Ahí estamos. Es la costumbre. La cosa sin la tumbre. Bueno, descargables. Hay un montón. ¿Veis aquí? Estos realmente los descargas y los juegas. Entonces, estos sí que son un Game Pass. Los puedes descargar o puedes jugarlo directamente de la nube. O sea, es... Da igual... You choose, ¿no? Las dos opciones. Pero desde la nube, los gráficos ya son bastante brutales, realmente. O sea, no tiene... Sí, que luego puedes jugar, supongo, que en 1080 y todo esto, pero a 720 se ven de puta madre ya. Escucha, hay un pincho de juegos aquí, ¿eh? Algunas mudas. Sí, esquilas sin descarga. O sea, sin descargarlos, tú lo juegas directamente. Si tienes un buen ancho de banda, los puedes jugar directamente. Tarda nada. Muy poquito en cargar, realmente, para todo lo que es. Y entonces ya cargas el juego directamente y te guarda los datos y toda la historia. Es como si... No tienes que ocupar... Aquí te lo dice. Descargar o jugar. Si le doy a comenzar... Si le doy a comenzar y pasa algo... Mira, mira, oye, oye, oye. Ah, que no tengo PlayStation Now. Bueno, pues nada, hasta luego. Otro día. Me refiero a la gran medida, ¿eh? Ojo, cuidado. Nada, nada, ya pedí un código. Que... De rayos. Estoy trabajando, o sea, estos... Bueno, vamos con el siguiente tema. Tío, barro de win. Tira para adelante. Bueno, a ver, Kenny Maizumi, que sí, no es un nombre inventado de un luchador del Dead All Alive, sino que es el cofundador de Kojima Productions, ha dejado... Sí, bueno, Jun, vamos a echar... De hecho, creo que es que hoy... Vosotros podéis y yo no. Pues sigue, sigue. No puedes. Claro, porque tu timing es regular, Jun. Es que ese es el problema. Bueno. Kenny Ina... Imaizumi... Imaizumi se ha pirado de Kojima Productions, siendo uno de los cofundadores que pusieron mil euros ahí para los tres mil euros de hacer la sociedad... La sociedad SL. Puso mil pavos. La Inao Mozumi, este... Y se ha pirado ahora, ha dejado a Kojima. Ya no... Puedo ir de Kojima e irme Kojima de la mano, ¿sabes? Ya no van de peregrinos. Y se ha ido a Tencent. Que Tencent, si no sabéis lo que es, yo tampoco. Tencent. ¿Qué Tencent? Tencent, ¿qué es Tencent? Es una empresa de estas de videojuegos. No recuerdo qué había hecho, pero me suena un montón. Tencent. Tencent, ¿qué dices? No. El primo Tencent es como el 50 cent y luego Tencent, que es... Ah, es un mega publisher de China. O sea, es rollo, ¿el Koch Media chino puede ser? Son 10 centavos, dice, ¿no? Son 100 cent. Tencent, ¿qué es lo que es? Dicho esto, la verdad es que... Y Maizumi parece que... ¿Se sugirió? ¿Qué dice? Tienen Rio James. Vale. Vale, o sea, son los dueños de Riot. Dueños de Riot, Timmy Studios, Supercell, Supercell, Epic... Ah, muy bien. Ubisoft, Activision... Bueno, Activision tienen 5%. Sí, ya, pero escúchame. Es que de Rio Games tienen un 100%. Sí, sí, pero tenlo tú el 5%, ¿eh? Sí, sí, no, claro. Y el 85% de Supercell. Y Epic Games un 40%. Cuidado ahí, ¿eh? Bueno, pues Tencent nos gusta mucho Tencent, ¿eh? Hay que tener una pelota a Tencent. Ayer puso en tuit el CEO de Riot. Joder, no me Riot yo pensando en esto, la verdad. Bueno, no han podido... Se ha producido... Han hecho declaraciones nadie. Sí, simplemente, que se ha ido. Y que, bueno, esto no significa nada, pero que la publicación de Death Stranding para PC con gráficos ultra realistas, super realistas... ¡Fau! ¡Flipar! Se retrasa el 14 de julio. La verdad es que suena una pena. Ya sabéis que, bueno, quitando eso, Kojima sigue queriendo hacer un juego de terror. Y... Buen momento para recordar que Joom tiene el PT todavía instalado en su Play. O sea, Kojima me hace daño. Kojima juega con mis sentimientos. Kojima me hace daño. Durísimas declaraciones de Joom. Si puedes poner el próximo día, nos ponemos frases debajo de cada uno. Tú te puedes poner por Tony, David, el vocecitas, y yo seré... Kojima me hace daño. Y... Perdón, Bethesda. Siempre. Kojima, ¿quién hace daño a Joom? O Joom, ¿quién hace daño a Kojima? Viajamos hasta Japón para descubrir la cuna de este... Bueno, y... 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 A ver... Es que quién... El... Este señor, ¿quién es? Esa es la pregunta. El cofundador, sí, pero... Yo estoy jugando a DC Stranding. ¿Él de qué se encarga? Pues no lo sabemos, porque... Te lo cuentes. Sí, pero tú pones el último Metal Gear Solid que hizo. Cada dos por tres con los títulos de crédito y solo salía Kojima, Kojima. Este señor no pinta nada. Solo cobra. Estoy seguro. Está ahí. Bueno, a ver... Es el productor, entonces, ¿no? Seems like it. Seems like it. Estoy viendo aquí... Sí, era el director de producción de DC Stranding. A parecer se ha incorporado también a la movida esta. Así que muy bien. Pues me importa... La verdad... Mira, lo pone aquí Mark Merrill, el CEO de... El más CEO de todos. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, porque esto no es tontería, ¿eh? Lo que estamos viendo aquí, ¿eh? El CEO... El CEO... El CEO de... Sí, esto lo he visto. De Riot ha dicho... ¿Quién quiere un juego de Hideo Kojima en el universo de League of Legends? Y aquí la gente... Ocelote aquí. Hold up. Aquí. Todos para adentro. Pues, a ver... Yo creo que estaría muy bien, la verdad. El bueno, el CEO y el malo, efectivamente. Con el... Con el... Con Garen de malo. Ahí puede ser maravilloso. Sí, la verdad que sí. Es uno de mis favoritos. Sí, la verdad. Yo me quedo con el topo con gafas. Bueno, me... Bueno, es una... Es una idea... Es una idea interesante, ¿eh? Yo siempre que veo... Gente con mucho dinero, contrata gente con mucho talento, me parece siempre una buena noticia. Sí, otra cosa es que después hagan cosas. Pero porque aquí... Bueno, hay quejas... Espera un momento. ¿Hay quejas de Death Stranding aquí en este programa? Yo no tengo ninguna, ¿eh? A mí me gusta... Porque PlayStation... PlayStation contrató a Kojima, se lo exclusivó para ellos y ha sacado un juegazo histórico. Como es Death Stranding. A mí me ha gustado mucho. Un juego que para divertirte necesitas pasarte 15 horas. Está muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué te crees? ¿Que todo en la vida es fácil? No. En la vida no todo es fácil. A veces que la diversión te la tienes que ganar. No va a ser entrar... Ya te la ganas con el dinero que pagas por el juego, creo yo. No, no, no. Llegas ahí, enciendes el juego y que te dejés todo pasárselo bien como en el FIFA. No. Para nada. Bueno. Esto te lo tienes que ganar. Tienes que trabajar un poquito. Bueno, vamos a hablar de otra cosa interesante. Se lo va buscando el solotado. Me busca, me busca. El business plan de Take Two Interactive. Ojo, ojo, ojo. La editora norteamericana ha presentado su pronóstico para el siguiente lustro fiscal. Lustro quiere decir 5 años. Todos ellos, muchos, en categoría triple A. Y va a sacar en los próximos 5 años 93 juegos. Que suena mucho, eh. Teniendo en cuenta que Take Two Interactive ya va a contar con los NBA, los WWE, ahora los de golf también, los de los playgrounds de baloncesto, de no sé qué y tal. O sea, rollo que hacen. Hay unos cuantos que ya van a contar. Ya descontamos ahí 12. 12 juegos, 12, 20, 40, sí. No, no, a ver. Ten en cuenta que sacan uno cada año también. O sea, son 5 años. Ojo, eh. La noticia es de Mary Station. El futuro de Take Two pasa por renovar licencias y apostar por las nuevas propiedades intelectuales. Eso trae un documento que parece tener ya un horizonte claro. Según la empresa neoyorquina, 63 de esos títulos, referidos siempre como SKU. Por tanto, se contempla cada juego en cada plataforma. Será de tipo core. Así son, o sea, triple A, vaya. Joder, eh. Cuidado, es que 17 mid-core. 17 serán mid-core, que rollo medio arcade. Y 13 serán lanzamientos de tipología casual. Pues no sé. Es bajito dentro de todo. O sea, estamos hablando que son 93 títulos en 5 años. dan a 18,6 títulos por año. 47. O sea, cuidado. 47 deslagas que ya conocemos. Por lo que es de esperar, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands. O sea, que en los próximos 5 años va a haber. Red Dead Redemption, Borderlands, GTA. O sea, eso ya para empezar. Y luego 46. Escucha, 46 son nuevas propiedades intelectuales. Quiero decir, nuevos Table Tennis, nuevos L.A. y Noir. A lo mejor es New York Noir. Nuevas movidas. Cuidado aquí, eh. También ha trascendido que el 72 de los 93 videojuegos se lanzarán en consolas. Por lo que Take-Two sigue considerando las plataformas de juego doméstico como su principal foco objetivo de atención. De ese montante, 7 títulos contarán con una versión para dispositivos móviles. Entendemos que 2K, o sea, la NBA tendría sentido. Y 21 serán exclusivos para smartphones. El último detalle es que 67 de los títulos serán de pago y 27 serán un modelo de negocio free-to-play. ¡Guau! Es que hay mucha chicha ahí. O sea, se dice rápido, pero te acaban de soltar un bombazo bastante gordo, eh. O sea, Take-Two ahí acaban de soltar. Están garantizando, yo creo, personalmente, creo que durante 2021 saldrá GTA VI o GTA Torremolinos, me da igual. Pero GTA VI saldrá durante 2021 seguro. 2020 me parece imposible, salvo que el día que anuncie la PlayStation 5, anuncie en GTA VI, que entonces sería... ¿Sabéis la torre... el Magma? Magma se llama, ¿no? No, la Torre Agbar de Barcelona. Magma, pues sería como eso, sería como la polla de Europa, yo lo llamo. De hecho, cuando venían americanos a Barcelona, me decían, we call that the Europeaness. Y se reían porque les hacía gracia y se lo creían. De hecho, se iban fuera y decían, ah, yeah, we were the Europeaness. ¿Europeens? ¿El Tony qué dicen esto? No, la Torre Agbar. Pues sería como eso, dejarlo caer antes de empezar a tener sexo por primera vez con tu primera cita. La T tiene que estar... ¡Dios mío! O el tío, ¡Dios mío! ¿Sabes, rollo? ¡Qué pedazo de polla! Y eso es un poco, básicamente, lo que puede hacer Sony. Lo que le queda a Sony, yo creo, para mantener un poco la diferencia. Guau, ¿eh? GTA Marbella, en realidad, sería más bien torrente, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un poco extraño esto. Murcia es lo que veo yo como algo viable. Siempre lo diré. Murcia siempre tiene que estar al frente. Igual que el título. A partir de ahora. GTA Vallecas. Ahora una pregunta muy buena. Un programa de IGTV ahí dice. Manitas. Tontos pensamos, ¿eh? Joder, tío. Vaya polla. Bueno. ¿Qué ciudad os gustaría que sacaran GTA? Yo digo que me molaría que sacaran un GTA en Nueva York. A ver, yo te digo. Sí, como GTA 4. En Madrid puede ser una locura. Con todos los túneles que hay en esa ciudad, puede ser terrible. Aparcas en zona verde, te multan ahí, te quitan el dinero de arriba, tal. Entras ahí en la almendra central y te salen las estrellas ahí. Sí, sí, tal cual entras ahí. Depende del coche con el que entres. Movilidad ahí detrás de ti. Me gustan mucho las opciones que nos están dando Fullman con GTA Badalona, ¿vale? Y esquilad con GTA las 3.000 viviendas. Ojo a ese, ¿eh? Hostia. Se apunta a maneras. Hostia, GTA las 3.000, ¿eh? Sí, sí, sí. Es tremendo. Además, el tema droga. Hombre. Yo le entiendo bien implícito. Eso sería un poco Mad Max Plus, ¿no? Las 3.000. Totalmente. GTA Mad Max. Bueno, GTA Almería, por ejemplo, sería Mad Max, ¿no? GTA Lavapiés, claro. Pero es que yo creo que en Madrid no van a hacer un GTA y os digo por qué. Hombre, ¿podríamos un Carmageddon Barrio Salamanca? No lo sé. Estamos metiendo temas peleagudos. Creo que vamos a cortar ahí el tema, ¿vale? No me importa vuestra orientación política, pero no la manifestéis en el programa. La verdad es que dentro de eso, Madrid creo que es bastante imposible que hagan. Salvo que incluyan Móstoles, Fonlabral, Corcón, todo lo que es la Comunidad de Madrid, la Sierra, el Septiembre 13. O sea, todo, que incluyan todo lo que es... El escorial. Claro, la Comunidad de Madrid te lo puedo comprar, pero me resulta complicado que elijan Madrid. Madrid, ¿por qué? París también me parece una mierda, o sea, lo que es para hacer un GTA, porque las que ahí son súper estrechas, no puedes... ¿sabes? GTA Tokio... Y tampoco sería aburrido. ¿Cuál? Tokio Londres. Había todo aburrido, ahí todo cuadrado, ¿no? O sea, Barcelona y Nueva York y Los Ángeles, por ejemplo, comparten estilo de ciudad porque son ciudades modernas y están construidas en modo rollo... Pero en Nueva York tienes diferentes barrios. No, es verdad que... Pero, escúchame, Barcelona no tiene diferentes barrios. Pero prácticamente toda es cuadrada. Cuando te metes en Gracia no puedes conducir, te metes en el Gorno, tampoco puedes conducir. Entonces, no... Si no conoces Barcelona, tú vas por la calle de Barcelona y a las 5 horas dices yo ya he pasado por esta calle. Y es otra, pero es que son iguales todas. Me parece una verdad que parece un juego antiguo. En plan, que siempre es lo mismo. ¿Sabes? Te repiten el Control-C, Control-V. Algo que también pasa en Los Ángeles, pero nadie dice nada aquí. Vale, chat. El chat dice GTA Andorra. Yo creo que habría que pedir los derechos a los youtubers y eso sería ya más complicado. Con evasión de impuestos incluida. No, 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 no. Seguimos, seguimos. Seguimos para bingo. Venga, haciendo amigos. Venga, David. Yo vengo muy fuerte hoy. Ya, no. Sí, bueno. Bueno, yo entiendo que algo tendrá que cambiar y creo que durante la presentación esta que supuestamente hay ahora en junio o algo así creo que es, en junio o en, no sé, de PlayStation 5 con los juegos y todo esto, yo creo que podríamos ver algo. Porque si han soltado esto ahora, yo estoy seguro que puede ser que tengamos un, un, algo. Yo es que con un fotograma, un fotograma, un vídeo de 20 segundos se cae internet, ¿eh? Se dice. Claro, que te enseñes la puntica. O sea, con que me enseñes la puntica ya está bien. Así, o sea, hay un planico así, chuf. Pero yo, mira, me decanto por Vice City. Me decanto por Miami. Creo que va a ser la ciudad elegida, en mi opinión. Pero ya salió, ¿no? Claro, Vice City salió. También salió GTA 4, que es GTA 3, que es Nueva York. También salió San Andreas, que es GTA 5. Quiero decir que no puede ser Los Ángeles, por lo tanto, tiene que ser, tiene que ser, o sea, perdón, sí, no puede ser Los Ángeles porque ya es GTA 5. O sea, que tiene que ser o Nueva York o Miami o Ciudad Nueva. Las Vegas. Las Vegas. Pero Las Vegas está dentro de San Andreas. O sea, dentro de, ¿sabes? Ya entra y Las Vegas es pequeño como para hacer un juego solo de Las Vegas. ¿Sabes? Sería más... Da igual, haces eso de que dos minutos de autopista y te metes en otra ciudad, que también... Pero es que aparte decían que en el 6 había gente que estaba comentando que lo darían por, o sea, se iría dando por fases, o sea, que sería enorme. La intención de que el 6 sea gigantesco puede incluir... Es que Nueva York me mola la idea de que esté la ciudad, estén las islas, estén los condados de alrededor, o sea, que sea inmensamente... Llegas hasta Vermont, ahí, ¿sabes? O a New Jersey, ¿sabes? Claro, por eso te digo. Atlantic City, ¿sabes? Llegas ahí. Mira, GTA usa ahí todo Estados Unidos y a todos por culo, ¿sabes? ¿Cuánto ocupa? No, es que se vende solo. Tienes que comprar una consola que solo trae el juego ese, ¿vale? Que son 5 tera de mapa. Escúchame, pero que entras ahora al GTA V y te pierdes. Yo después de descargármelo en Epic he estado flipando. Se han puesto tantas cosas que es como nuevo. O sea, hay muchas cosas nuevas. Claro, GTA usa The Crew. Bueno, no lo sé. Yo estoy seguro que dentro de esos juegos hay un nuevo Bioshock. Como decía Sergio González en Merry Station, está claro que un nuevo Bioshock tiene que estar en camino. Tiene que haber por ahí un nuevo Borderlands, obviamente, dentro de eso. Los dos cabariados que hay ahora. Han adquirido la licencia de PGA también. Yo anticipo un juego de skate ahí también. Seguro, no sé. Y si porro, lo que quieran. El Table Tennis 2, whatever. Y un juego de tenis no estaría mal. Pero bueno, siguiente noticia. Julan. ¿Qué pasa? Mi madre dice, ah, te he visto con Julan. No dice Jumlan, dice Julan. Julan. Dice Julan. Más maja tu madre. Julan Guerrero. Julan Guerrero, gran jugador, mejor persiana. Bueno, Jumlan, ¿qué nos trae esta semana? Porque madre mía, hijo. Los chistes regular. Bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Hablo. ¿Qué han pasado en Estados Unidos, Jumlan? Bueno, en Estados Unidos. La primera noticia es una curiosidad, pero es una curiosidad más de lo que puede llegar a mover de dineros. De dineros. De dineros. Lo que viene siendo Nintendo, pero sin ser Nintendo. Y es que en Estados Unidos se han confiscado en aduanas, en protección fronteriza, 86.400 figuras de Pokémon que estaban dispuestas para ser metidas en el mercado. Y sería una partida que alcanza los 603.936 dólares. Que ya se dice punto. O sea, el movimiento de dinero que hay con Pokémon se puede demostrar con el mercado negro. O sea, figuritas que han tenido que retirar porque encima los problemas que las pinturas tenían a todos niveles de plomo, eran riesgo de asfixia para menores. O sea, muy fantasía todo. Muy fantasía todo. O sea, tamaño tan pequeño que se los pueden tragar y morir. No, ese tipo de cosas. Niños muertos por un Pikachu. O sea, ojo, eh. Te sacan ahí. Uy, ese ha sido el timbre de mi casa. Lo siento. No lo he desconectado. Pues eso. Vamos, esto era una curiosidad. No pasa nada. Yo, hombre, no pasa nada. ¿Qué quieres que le haga? Bueno, esto era básicamente una curiosidad así para pasar por encima para hablar de... A ver, dices Kiela que son un poco falsetes. Congratulations a Capitana Obvio. Claro, es lo que tiene el mercado negro de figuras. Es lo primero que hemos dicho. Figuras falsas de Pokémon. Dice, parecen poco falsas. Correcto. Sí. Vivo en Suecia. Le llega tarde. Déjalo. ¿Ah, vive en Suecia? Ah. Bien. Si tienes que ir jumblando. ¿Hay alguien más en tu casa o no? Sí, mi mujer, pero parece ser que están pasando del timbre. Bueno, vamos a seguir con lo que viene. Porque ahora viene una cosa, ahora viene una noticia, una curiosidad muy interesante. Muy curiosa. Muy curiosa. Demasiado. A ver, cuéntanos. Y es que ha salido a la luz un vídeo de Gears of War 3, ¿vale? Funcionando en PlayStation 3. ¿Y por qué? Pues porque parece ser... Solo hay un tío que tenga esto. Es curiosísimo, ¿vale? Yo he estado leyendo la noticia, me he estado informando un poquito más después de ver todo. Y sí, sí, curiosamente, sabéis que Gears of War es un título exclusivo de Microsoft, de la Xbox. Correcto, correcto, sí. Pero, curiosamente, hay un tío que tenía una prueba, es una prueba que refleja datos técnicos de rendimiento del juego, de tasa de FPS, y se ve en funcionamiento el juego en una PlayStation 3. O sea, la intención, eso, hay una intencionalidad de poder haber sacado ese juego en PlayStation para que veamos lo que puede fluctuar el mercado de las exclusividades. O sea, que no solo sea para una plataforma, sino que ya se había hecho un port para Play. ¡Ojo! Ojo. Pero... ¿Qué? Pero no puede salir para Play, ¿no? No puede salir para Play. Hombre, aquí hay ciertas carencias, ¿eh? El juego, lo estamos viendo ahora en pantalla. Hay ciertas carencias ahí, ¿eh? Permíteme decirte que quizás que vaya a 13, 14, 15 FPS más o menos, y con unos disparos ahí de movidas, e igual... ¡Hola, texturas, eh! ¡Hola, hola, hola! Es todo fantasy, pero ten en cuenta lo que os estoy diciendo. Es simplemente, es simplemente un, joder, ya te lo diré, madre mía, un kit de desarrollo para Play 3. O sea, es un test. Mira, in-game, in-game sí que, in-game va a 30 FPS fluidos. A ver los combates, si sufre un poquito más. A ver, teniendo en cuenta que supuestamente los... Pero si fuera combate sería de béisbol, ¿no? A 20, guau. A 20 fotogramas por segundo. Están un poco carencias ahí, ¿eh? Un poco carencias. Pero son pruebas, o sea, es básicamente una prueba. Pero es curioso que salga ahora. Una prueba, premo. Una prueba del 29 de mayo de 2011. A Angune, a Pirke y Church. Vale. Pero oye, que no deja de ser curioso ver una prueba del Jers of War en Play, ¿no? O sea, es como... Claro, a ver, es verdad que se suele decir que los exclusivos suelen tener mejor rendimiento ya que están diseñados para única, única plataforma y no para que funcionen varias. Que yo creo que es un poco la... Por eso dicen que los... Dicen que los exclusivos son normalmente los mejores juegos de la generación cuando salen. Ah, entran los doggies. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha sucedido? Nada, que ya han entrado los perros y... Ah, va. Pues se ha cerrado la puerta para no hacer ruido. ¿Pirretes? Doggies. No, pero no deja... A ver, también hay que tener en cuenta una cosa. Esto es una noticia de un tío que parece ser que solo tiene él esta demotécnica, este kit de pruebas y faltaría un poco de reconocimiento por parte de Blade o de los desarrolladores de Jers of War para saber si esto es del todo cierto. Pero ves que el suelo está ahí como despochado. Hombre, esto yo creo... Yo pienso que también puede ser algo que han hecho los de Jers of War, que ahora... No me acuerdo, no sé quiénes son. Que hicieron en plan. Hacemos una prueba para que funcione en Play, a ver si lo tiraría en caso de que saliese para Play, ¿no? También para comparar un poco la potencia de ambas consolas, ¿no? Volvemos a recordar, para poder hacer esto hay que hacer... Ya no es un port, sino hay que programar para una consola en concreto. Hay que perder un tiempo cuando tú tienes una exclusividad firmada con Microsoft y sabes que tu juego va a salir en Microsoft, ¿para qué coño pierdes el tiempo en programar en Play? Bueno, pues para ver si... Esto la Play no lo mueve. ¿Qué no? Mira, ya verás tú. Y empiezas a... Hold my beer. Claro, empieza así. Es curioso. Mira lo que dice Esquilaz, ingeniería inversa. Sí, básicamente es probar a ver y ver hasta dónde alcanza cada consola y ver el nivel de desarrollo. Bueno, está guay. Era una curiosidad. ¿Qué ha salido ahora? Pues sí, después de casi 10 años, pues aquí tenemos la noticia. Como pasó con el... Con el... Exactamente con el PT. No sé si se recordáis que el PT ha habido alguien que ha descubierto a partir del código que se podía salir de lo que viene siendo el juego, la demo del PT y se podía ver parte del mapa de lo que iba a ser PT. Y puedes ver cómo se mueven por dentro, cómo iba a ser, poniendo los dientes largos más todavía. O sea, el cabrón que hizo eso no tenía en cuenta los sentimientos de los demás. De hecho, mira, aquí lo que dice Yuma aquí lo tenemos. Pues Yuma jugando con los sentimientos de Yuma otra vez. Claro, Yuma haciéndome daño. Vamos aquí. El tío lo que hace es, una vez ya acaba el juego, está fuera, sale del juego. Y obviamente se va por ahí. Obviamente el nivel de detalle, según se va alejando de la puerta, va bajando. Veis aquí tampoco es que las texturas sean ahí una locura, pero por lo menos sabemos que había un mundo alrededor que se estaba construyendo y que aunque era un poco copypaste, como veis aquí es una pared multiplicada por cuatro, no deja de ser interesante también que bueno, ver qué estaba pasando más allá de las cuatro paredes de ese pasillo. Exacto, demuestra que realmente había más desarrollo detrás y que ya tenían una idea formada de lo que podía ser el juego. Entonces es interesante ver que había un mundo exterior, que no se iba a centrar solo en el interior de una casa. Es curioso ver estas cosas. Lo que pasa es que me da un poco de rabia que, bueno, tampoco me da rabia, sinceramente, pero me parece curioso que se descubran tantos años después estas cosas. Has visto que, bueno, que PT lo podéis jugar en PC ahora, ¿no? O sea, lo bueno que tiene, no, que how to play, si ponéis how to play PT online, lo podéis hacer, lo podéis descargar, ¿sabes? Digo, porque alguien lo ha cogido, se lo ha descargado de la play, lo ha transformado, cosas que no sabemos hacer nosotros, pero que sabe hacer otra gente con más capacidades técnicas. Claro, pero gracias a eso que estás diciendo es como se descubrió el exterior del mapa de PT, de la demo. Bueno, vamos a por la última noticia, que esto ya es fantasía pura. Me encanta, me maravilla y a la vez me inquieta. ¿Cómo sabéis? Porque esto no es nuevo, esto no es nuevo. Hace ya un... Cuando salió Animal Crossing de primeras, los de PETA ya se manifestaron en contra del juego porque se podía pescar y cazar bichos. Y entonces, pues claro, eso era una aberración para ellos. Pero es que han ido más allá. O sea, como parece ser que dieron tanto que hablar con el tema, pues los de PETA ahora han hecho en el museo de Animal Crossing, han hecho como una especie de vídeo en TikTok, tócate los cojones también. Tócate los cojones. Han hecho un vídeo todos con las camisetas de PETA, con los carteles de, por favor, vaciad los tanques, ¿vale? En el museo hay tanques donde tú guardas los peces. Fish belong to the ocean, pone. Fish belong in the ocean. Que revuelvan los peces al océano, en el puerto. Ay, que estás muy mal de la cabeza. Yo lo siento mucho. Vale si hay alguna persona... Hombre, esto en verdad es la risa, ¿eh? Joder, es que es ridículo. No es la risa, es que es ridículo, no me jodas. O sea, llega un punto en el que estamos un poco mal de la cabeza. Si no, ¿qué dice Groby? Que no jueguen al Red Dead Redemption 2. Sí, porque entonces se vuelven locos. Ni al Far Cry Primal, ni a nada. No jueguen a nada, que se queden en su casa. Lo que decíamos ayer de sacar un Duck Hunt, ¿vale? Con la escopeta de Nintendo Labo. O sea, ya se vuelven locos. Es un suicidio colectivo de los de PETA. Efectivamente. Pero es muy curioso, porque si os fijáis en el vídeo, están pidiendo... En el museo tú cuando entras tienes a un lado los peces y al otro los bichos. Pues el vídeo solo se centra en los peces, a los bichos que les den por el culo. O sea, a los bichos les dan igual en este vídeo. Solo les interesa... Los bichos a la mierda. Los pececicos, los bichos que les den, los bichos que se queden encerrados. Pues así no podemos ir bien por la vida. Así no se puede ir por la vida, sin duda. Y hace un... Mira, Rostri. Hace un un clase del juego científico. Es verdad, es verdad. Cuando la culpa es de Tom Nook. Y no el jodido Tom Nook. Pues ya estaríamos con las curiosidades de esta semana, amigos. ¿No os preguntáis por qué realmente no identifican la religión de Tom Nook? Nos vamos a ir por un lado en el que va a salir en algún momento nuestro amigo Adolf. ¿Tenemos algún problema? Vale, vale. A ver. ¿Dios? ¿Dios? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ah, esto, esto. Dios creó, es el hijo. O sea, Jesucristo es el hijo de Dios, ¿no? Que lo leí el otro día en un vídeo. ¿Jesucristo es el hijo...? ¿Lo leí en un vídeo? ¿Lo vi en un vídeo? Era de Nintendo. Lo leí en Twitter. Claro. Jesucristo es el hijo de Dios. Los judíos matan a Jesucristo. Jesucristo crea a Hitler y Hitler mata a los judíos. O sea, quiere decir que Dios... Cuidado, ¿eh? Que es muy vengativo. Eso es lo que yo leí. Sí, había una teoría que apuntaba que ese era el storytelling y era ese. Vale. ¿Y qué tiene que ver el búho de... Porque el búho, el búho, creo que puede ser... El búho no, el búho no. El Tom Noob puede ser... Sí. Puede ser un buen inversor, ¿no? Se dice, buen inversor. Hombre, basta. Ya sabemos que los judíos en el tema dinero son buenos. Son buenos. ¡Hola, Adolf! Bienvenido al chat. Ha llegado, dice... Dice... Ahsoka dice... ¿Cómo de llegar y veo esto? What the fuck? What the fuck. O sea... O sea, se ha salido un poco de la mano, ¿vale? Un poco... Un poco mucho, ¿vale? Joder. O sea, ha habido un poco de pinza ahí. No ha habido un poquito de pinza. Bueno, vamos con los lanzamientos de la semana. Tú solo, ¿eh? O sea, no... Y ya... No he contado con nadie. Yo ya veía por dónde venían los tiros. Yo ya lo he dicho de antemano. No vendrá Adolf, pero ha venido, ha venido. ¿Adolf? Sí, nada, nada. Un amigo, nada. Adolf Mir. Bueno, vamos a hablar de The Wonderful 101. Un título que salió para Wii U allá por el 2015, creo. De Platinum Games, que ya estuvimos hablando el otro día de él, que ahora ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Switch. Obviamente responde más a una conversión del Wii U. Es una remasterización. Que no un remake. Y la verdad es que el proyecto P100 de Wonderful, ahora se convierte en The Wonderful 101, que es una especie de Los Vengadores. Y aparte, lo mejor de todo es que aparte de ser un juego de Platinum Games, que eso siempre ya sabéis que es algo bueno. Pasan cosas. Responde. Claro, pasan cosas. Pasan muchas cosas. Es un titulazo, la verdad. Así que si tenéis oportunidad, también os lo recomendamos desde aquí, que sale esta semana. De hecho, creo que sale, a ver, ¿qué día es hoy? Mañana. Sale mañana. Claro, como todos los juegos. Los viernes, efectivamente. Luego, en la línea de Sharknado, tenemos un juegazo interesante, al menos, que es Man Eater. Man Eater. El de Juegrón. Hostia, yo lo he visto, tío. Tiene una fantasía tremenda. Pero, ojo, que llevamos con este juego, o sea, este juego se anunció hace ya mucho tiempo. Llevamos esperando a que salga la tontería de juego. Ya bastante, ¿eh? Pues, a ver, el ser un tiburón y poder matar. No es, no es, o sea, esto no, esto es algo, o sea. Bueno, los petas estarán contentos, entonces. Sí, sí, claro. Esto lo peta en peta. Bueno, Man Eater es un juego de rol y acción, toco humorístico, obviamente, porque encarnamos a un tiburón. Y te encuentras con otros depredadores más grandes que tú, evolucionas, te conviertes en un súper tiburón de la hostia. Luego, hay un montón de depredadores que te quieren matar, ahí como estáis viendo las imágenes, pues se convierte un poco en el GTA. Y tú ya vas evolucionando, te conviertes en una especie de tiburón mutante, tiras rayos, tiras, devuelves las bombas que te tiran, te cargas a la gente que está en los barcos, o sea, se va un poco yendo un poco de madre. Pero bueno, los implicadores son los creadores de Killing Floor, que es este shooter así tan frenético, y hasta pues irte hasta campos de golf. A mí me encanta la escena final del tráiler, me parece muy guay, porque es un tiburón tumbado encima de un unicornio hinchable. Claro, después de haber matado a todo ser humano que se le ha cruzado. Se ha quedado tranquilo. Lo de beber ya otro día, ¿no? ¿Cómo bebe? Con una cerveza, mía, ¿no? Un puro y una cerveza, eh. O sea... Cuidado, eh. Ahí hay... Ahí hace aguas un poquito ese... Porque claro, no tienen pulgares para abrir las botellas. No, claro. No hace aguas que un tiburón de vueltas evitando balas o... Pero tiene... Pero tiene cosmo majos para abrir la botella, también te lo digo. Yo creo que ahí hay todo eso, es un poco locura. Bueno, una de las cosas novedosas o una de las novedades... No, no, cosas novedosas. Una de las novedades de esta semana o de las sorpresas, quería decir. Es la... El regreso de Mafia. El primero como... Como un remake... Un segundo, voy a quitar la música, que tengo que poner la música del tráiler porque es bastante la hostia. Eh... El remake... El primero es un remake from scratch, con los motores y las mecánicas actualizadas. Luego, el segundo y el tercero... Correcto. Luego, el segundo y el tercero, obviamente, es un juego más reciente, pero está... Está mejorado. Y el 2 está en 4K60. El 2 y el 3 ya están disponibles desde ya. Pero el 1 está rehecho desde cero, eh. Sí, sí. Eso ha sido un remaster total y absoluto. Desde cero, pero a la bestia. Los mafias que son muy buenos, eh. Son los GTAs de la mafia, amigos. O sea, es como... El ir de local en local, consiguiendolos para ti, era brutal, tío. O sea, diríais que... O sea, pensamos... Si pensáis un momento... O sea, nos paramos un momento a pensar de dónde vienen los mafias de Take-Two Interactive. O sea, de 2K. De 2K viene de Take-Two Interactive. Y comparte... Comparte... ¿Cómo se llama esto? Equipo. O comparte... Alguien lo mira. Alguien que trabaja en el GTA está mirando a los mafias. Así que... Hay ahí algo. Es que mira, José Luis trabajó en el GTA 6. Sí, a ver... Oye, te ha quedado, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Te he copiado un poco de este lado. Eh, reconozco que te he copiado un poco lo de la física del coche. Reconozco, lo reconozco. Y un poco... Mete un calvo drogadito. Bueno, un poco a Treble. Pero nada más, eh. Te lo juro. El resto, from scratch. No, pero el 3, la verdad es que tenía mucha... Si te ha gustado, eh. El 3, la verdad es que tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que... Contó, como siempre, con la mala suerte de algunos juegos que no... Le faltaba un mes, vamos a decirlo. O dos semanas para lanzar una actualización. Porque salió con bastantes bugs el primero. Y ahora, una vez ya lo han actualizado, pues la verdad es que es otro titulazo. La gente que lo... Yo no me lo pasé, eh. Yo reconozco que no me lo pasé. Pero era... Tenía muy buenas referencias. Yo juego el 1 y el 2. El 3 me aburrió bastante, sinceramente. Pues las quejas venían por ahí. Porque claro, que al final no dejaba de ser, pues eso, que tuvieses algunos fallos técnicos. Arruinó un poco la experiencia de algunas. Pero ahora ya con esta edición definitiva, parece ser que está... ¿Quieres definitiva? Vaya. Dios. Dime. Never know when to stop, eh. Never know when to stop. No, no, nunca. Nunca se para esto. Bueno, esos son los grandes lanzamientos de esta semana. Me quedaría por recordar que también sale Saint Road the 3rd para que no de cerdo. Saint Road the 3rd me molaría en plan de cerdo o de pollo, ¿sabes? Saint Road the 3rd. O de pollo. Mira. A mí me gustaría hacer una petición. Dejar de hacer remasterizaciones ya de una santa vez, por favor. O sea, dedicaros a hacer... Pero déjales en paz. Es que el remaster esté cuidado, tío. O sea, este remaster cuidadito, eh. No, no, escúchame. Mira el vídeo, mira el vídeo. Mira el vídeo y shut up, un momento. Mira el vídeo. Que si ya lo he visto. No lo has visto, no lo has visto. Míralo bien. Mira, pum, patase los huevos. ¿Dónde has visto eso tú? Mira. A tomar por culo. Mira qué ray tracing hay. Mira, 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 mira. Mira, toma, gente. Mira. Venga, no me jodas, hombre. Mira, esto sí que se merece una remasterización. Pero mira que de muertes. Mira qué cabezas. Si pareces tú. Me cago en todo. Hostia, las cabezas es que son maravillosas. O sea, me gusta mucho la gente con cabezones. Pero es que encima puede llevar cabezones. Es que esto... Aquí no le importa nada. Es que el 3, además, es la polla. Escúchame. Lo que me ha hecho de este juego es que traía ya multiplayer. Fue el primero de estos. O sea, la remasterización en este Saint Rose se basa en convertir un juego en que sea todo el rato el atardecer. No. No. Tú fíjate. Están enseñando el real atardecer. Escúchame. Más de 30 DLCs incluidos, ¿eh? Joder. Creo que los tengo todos. ¿Sí? Sí. Joder. La verdad es que deben ser una DLC. Una DLC. Sí, totalmente. ¡A la cárcel! ¿Quién es? Luego de la policía. La policía del humor. Venimos venidos de tenerle. Dios mío. Vamos a ir a la cárcel. A la cárcel de la policía. No hay ningún daño que colima ahora mismo. Por favor. La cárcel de los humoristas ahí con David Suárez. Nos van a meter. Eh, bueno. Sí, al pobre es que cada vez que hace un chiste, la verdad es que se le suben un poquito a la chéper. Bueno, vamos con los descuentos. A ver, descuentos que importan entre muy y mucho. Perdón. Rentejas. El hipo de las lentes. Estoy reconsiderando la hora del programa también, ¿eh? O sea. Te pasa cada día que hacemos programa, estás todo el rato con el reflujillo, ¿eh? Lo ves todo el rato. Es que, claro, es que yo como a una hora de las dos. Hernia de Yato, por ejemplo. Sí, Hernia de Yato. Se juega en el Getafe. Bueno. En la Epic Store tenemos un juego misterioso y descuentos. Vuelven a crear hype otra vez. Cuenta atrás que a las 5 de hoy, es decir, en 5 minutos, supuestamente, ¿no? Aparece un juego misterioso. Venga, vamos a abrirlo. Yo lo intenté el otro día y no me salió. O sea, yo abierto lo tenía. Lo que pasa es que cuando intenté coger el GTA, justo cuando salió, me dijo, vale, te lo ponemos en turco. Pero os estáis dando cuenta de que volvemos a lo mismo de cuando hablamos del programa especial del tema del lente. Están empezando a saber jugar con el hype las empresas. Han vuelto otra vez a saber jugar con el maldito hype. Me parece correcto. Lo hicieron con el GTA el otro día y a ver qué nos vienen hoy. Súper oferta de Epic. ¿Dónde está el descuento ese? ¿Dónde está la cuenta atrás? Más abajo en la Store. Ah, míralo. Ahí está. 4 minutos. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, eh. Cuidado, amigos, que en 3,58 lo vamos a poder descubrir. A ver si no lo estáis viendo ahora. Os lo vais a ver ahora mismo. Epic Games Store Free Game. Bueno, bueno. Vamos a ver qué juego es. Es una buena estrategia para... Yo creo que ya lo sé, pero bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, no lo digas, no lo digas. ¿Qué? The Witcher. The Witcher. ¿Tres? Yo creo que sí. Lo dijeron ya en su momento. Ya está jodiendo este... Ya está jodiendo, macho. Es que nos quita la ilusión. A ver, como yo el otro día con el GTA V, pero... Claro, es que estáis aquí y... Le va a dar un like tremendo porque no lo he jugado. O sea que... Ah, bueno, genial. Vale, vamos con... Vamos con también LEGO Ninja Go para PlayStation 4 PC y Xbox One a partir de mañana. Lo tenéis disponible de forma gratuita. Obviamente está... Yo creo que hay doble, yo. ¿Sí? Pues está destinado a los... O sea, es un juego que está igual que los Ninja Go en general. Están diseñados para niños. Luego Tekken 7 para Ninja Pastori. A mí me gustan los Legos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ninja Pastori? ¿En serio has dicho Ninja Pastori? Sí, has dicho, lo he dicho. ¿Y me tengo que ir yo a la mierda con los chistes? Mira, me voy... Escúchame, a mí no me jodas. O sea, más los otros dos. Ninja Pastori. Es que es maravilloso. O sea, no sé qué más queréis. O sea, mejor que eso es que no se puede tener nada. Luego tenemos un nuevo Humble Bundle de Banco... Banco Nandai, ¿eh? Iba a decir... Bandai Namco. Namco Bandai Namco. Tienes, ojo, por un euro tienes Pac-Man 256, que es el mejor juego de Pac-Man, según dices. Get Even, que no es Steven. Y luego Enslaved, Odyssey to the West. Enslaved, dicen que no está mal los que lo han jugado. Yo no lo he jugado. Yo lo he jugado, no está mal. Luego el Hacky, You, Last Recode, el Katamari, Damacy, Red Roll. Y luego el Rad. El Rad ni puta idea. Los otros dos tampoco, en verdad. El Katamari sí, pero los otros dos el Hacky, You, ese no. Y luego Tiles of Berseria, cuidado. Y el Tekken 7, además del Man of Medan, si pagas 23 euros o más. Está bien. El Humble Bundle. El Man of Medan está muy chulo. Está muy chulo. Sí, el Man of Medan. Y aparte da como canguel. Así que, bueno. Dios, durísimo. Minuto y medio. Minuto y medio. Minuto y medio. Minuto y medio para... Minuto y medio. Bueno, bueno. De todas formas, sigo con lo que estaba diciendo. Que no hay más. Así que, bueno. Muy bien. Ya no hay más que regalar. En este minuto y medio lo que voy a hacer es... En este minuto y medio, amigos. Hola, os voy a hacer unos chistes, Tony. Decid palabras aleatorias y Tony intentará hacer palabras aleatorias. ¿Y quién es aleatorias? ¿No era Tony? Jesucristo es el Hijo de Dios y... Venga, apuestas de qué va a ser. Un minuto. Venga, vamos a hacer apuestas. Yo ya he dicho mi apuesta. Ojo. Escucha, tengo aquí en la PlayStation Store... De Twitcher. Snaky... Snaky Bash. Snaky Bash. Snaky Bash. Por cierto, yo en... En Epic el otro día... ¿Sabes qué juego es este? El Assassin's Creed Odyssey por 19 pavos está. En vez de 66. Está bastante bien, ¿eh? Y además te regalan 10 pavos en la Epic Store. O sea que... Mola bastante. Escucha, ¿he visto el juego de autobús este? Pero que eso es un autobús. Qué puta epilepsia. Es un tren. ¡Qué locura! Pero eso es un... Eso es un tren o no... Es Snakey Bash. E Snakey Bash que lo voy a comprar ahora mismo esto. ¿Qué locura es esta? O sea, qué sentido de la vida tiene esto. Juegas a este, después al God Simulator y después al de los tiburones y ya tienes el día hecho, ¿eh? No necesito agregar al carrito. No necesito más. Vamos a seguir comprando. Bueno, otra cosita más. Chavales, dejad de comprar y jugad al Predator. Es que de verdad. Ojo, Civilization. ¡Ole! El 6, Pati. El 6. No me gusta, porque es de turnos. O sea, Civilization 6, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. Están haciendo los regalazos en Epic bastante brutos, ¿eh? Bueno, en Megasales tenéis... Ya había que inventarlo, Ferreiros. Eres lo que hay. Es que, pero para lo que cuesta The Witcher, que son 15 pavos, tampoco, ¿sabes? Un rollo... Yo qué sé. A ver, pero son 15 pavos porque lo tienen a 70% de descuento, ¿eh? Hay que decirlo también. Sí, no, pero el Witcher 3 está en Play al 15 pavos, está en Steam, está en todos lados, está bastante regalado. Control, por si no tenéis tal, 30 pavos. De hecho, está a 5 pavos, porque te regalan 10 pavos por compra. Ah, es verdad. Cada 10 pavos te devuelven 15. Cada 15 pavos te dan 10. A cada 15 pavos te dan 10. Joder. A que le cuesta 5. Vamos, básicamente. Hostia, Manita, se lo compró ayer. Se compró ayer el... No, el Civilization 6 por 65 pavos. Coño, devuélvelo, Vanitas. Devuélvelo. Devuélvelo. Qué puncada, chaval. ¿Lo puedes devolverlo? Si no has jugado ciertas horas, lo puedes devolver. Eso tiene que hacer un daño. Joder, además gratis, ¿eh? El señor Epic ayer, viendo cómo se lo compraba, estaba así. Joder, 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 joder. Voladle una cámara oculta. Vaya putada, Vanitas. Madre mía. 65 que se dejó, ¿eh? Madre de Dios. Está bien. Está frío en el Game Pass, pero no lo tengo. ¿Cuál es? ¿El Civilization? El Witcher. Ah, pues es que encima... Si me quieres, te lo tienes todo gratis. Aquí coge el código y se lo regalan en vez de dárselo a la gente de aquí que trabaja y esto, pero bueno. Recordad que el Game Pass cuesta 12 euros con 90... ¿Con 90? ¿Era? 12 euros con 90 y... ¿No? ¿Cinco? Igual. Pero tenéis una cantidad de juegos brutales en... Ya estoy pagando el PSN, tío. No... No empeces. No empeces. Me dejes. Me dejes. Bueno, voy a hacer un último... Último Re-Pass. Bueno, mira, chicos, por si no sabíais, teníais el FIFA 27. Seguro. Los Sims, bueno, The Division 2, lo tenéis aquí a... Creo que estaba... Hasta hace nada estaba regalado, ¿eh? Estaba a 10 pavos The Division 2. The Witcher 3, mira. The Witcher 3, con el pack de expansión, 10 pavos en la PlayStation Store. Tienes aquí el Blood & Wine, el Heart & Stone por 4 euros, tal. Está bien. Y el Odyssey a 40 pavos. O sea que hay bastantes cositas. Aquí ofertó un hipercore, ¿eh? Sí, sí, hay chicha, hay chicha. El WWE 2K20, aunque sea Gold, tal, yo es que ahí ya no entro. Y ya está. ¿Y los Legos? ¿Los Legos? ¿El Fallout 76? ¿Qué? Nada. Cosas mías. No, hombre, no. Me has fallado, ¿eh? La verdad, la última vez. Lo siento. Me has fallado. Bueno, el Fishing Simworld. Y a veces da y a veces no da. Bueno, dicho esto, cerramos. Perdón, Bethesda, como siempre. Perdón, Bethesda. Por, por... Joder. Por existir. Joder. Vale. Vamos a jugar ahora, amigos, a un juego que se llama El Precio Justo. El Precio Justo, para los que no sepan, es un juego que cuando... ¡A jugar! Hasta nosotros éramos pequeños, o sea que... Imaginaos, ¿no? Hasta yo era pequeño. A ver, dos rondas. A doble la misma. En la primera, el que más se acerque al precio sin pasarse gana un punto. En la segunda se nos dice el precio. Y tenéis que decir al menos dos cosas que se incluyan. Por las que eran esenciales, tan especiales estas ediciones. Ahí te repito, es la primera, precio. Y la segunda ronda, cosas que incluían. Dos cosas que incluían por las que eran tan especiales esas ediciones. Si aciertas al menos dos, te llevas un punto. Vale. Si aciertas al menos dos, te llevas un punto. Y si aciertas más, te llevas los dos puntos. No vale decir que incluye el juego o DLC ni cosas así. Hay que ser puntos como robo a una edición coleccionista. ¿Sabes? El que más puntos gane, le robo a una edición coleccionista al perdedor. Y subiremos las fotos en redes sociales del campeón. ¿Entendéis? Nos estamos jugando a una coleccionista aquí, en general. Yo no lo entiendo. Yo no me estoy gustando porque yo todas las he comprado en Japón. Yo no me he enterado, Anitas. No, yo tampoco. A mí estos planes de que me estáis soltando… El texto está explicado regular, pero… Yo no regalo nada. No me jodáis. La ventaja de Japón. Bueno, la primera es… Tenemos que hacer… Yo no lo he visto. Yo no he visto el precio, ¿eh? El precio yo no lo he visto. Yo tampoco, o sea, a mí… Hay que decir el precio de la Assassin's Primera Ronda, chicos. Hola, amigos. Bienvenidos a El Precio Injusto. En este juego… ¿Qué? Música de… Música de concurso. Busca la música del precio justo, por favor. Sería maravilloso. Seguro que Spotify pone música de concurso. Y te aparece una lista, una playlist de 55 horas. Mira, El Precio Justo. Sintonía de Televisión. Hola, amigos. Bienvenidos a El Precio Justo de Videojuegos. Hoy… Joomlan, desde Albacete. Hola, Joomlan. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Te amo. Vale. Bien. También está con nosotros Jenner David, desde Wisconsin, Massachusetts, Boston. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis, amigos? Estoy encantado de estar aquí. Y también está Antonio Comebollo. Hola, buenas tardes. Vengo de Galicia. Y quería jugar como… Pues con vosotros a este juego. Tenía muchas ganas, además, de venir al programa. Bueno, el primer… Plástico, plástico. Sigue, perdona, perdona. Plástico, chinoso y plástico. Pricoso que además trae consigo una conexión lamentable. Bueno. A ver. Otro día limitados al programa, ¿eh? Otro día limitados y me va a decir que me van a saltar por culo. Vamos a andar a la mierda. Bueno. Por favor. Bueno, hoy en qué apostamos nos vamos a aportar a apostar en la mierda. Vamos a ver si podemos adivinar la primera. Esta es Assassin's Creed 2 Master Assassin's Edition. Precio. Chicos. Pero no dice que lleva o que incluye o algo. No, eso lo tenemos que acertar después. No juegas. Claro. Hostia, yo qué sé. Precio. Precio. 250. Pues yo diré… 250, Jum. Ha puesto 250, Jum. 210. Y me está escribiendo en blanco porque le sale del orto. Tienes que seleccionarlo. Seleccionalo para ver el… ¿Pero qué coño? Seleccionalo. O sea, haz… Curco. Ahora. Curco 79,90 en la edición Master… No, hombre, no. Yo creo que fue Jumland 299. ¡Uy! A ver, 40 euros ha habido ahí de diferencia. Tampoco es que haya sido muy justo, pero no es el caso. ¿Tú no participas? Yo lo he dicho. He dicho. Yo digo que son 299. Eso es lo que yo digo. Ah. Igual me parece que… Chicos, nos hemos pasado, ¿eh? Nos hemos pasado un poco. Esta edición no es para tanto. ¿Cuánto era? 290. Joder, nos viene aquí con el hype, tío. Sí, sí. O sea, yo, claro… A ver, esto, chicos… O sea, bueno, espérate. No lo pone, no lo pone. No lo pone aquí. No sé si soy yo que… A ver. No lo pone en el game, no lo pone. 300 pavos. ¿300? Sí, tío, selecciona y lo ves Es que no tengo abierto el documento Hostia puta, tío Las respuestas y los precios están en color branco, seleccionarlo para ver la respuesta Joder, macho, pues nada Buena esa, he acertado, vamos, pronto, punto para mí No, no, tú has dicho 299 euros Claro que Es que soy el puto máquina, gracias No, euros, se ha pasado, se ha pasado No te rayes, 299 He acertado Vale, vale, perdón O sea, que hay que hacer conversión Nada, 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 no te rayes Bueno, vale, he ganado un punto, vale, ala, digo yo el precio Venga, vanitas, dilo tú, porque es que si no me da puta mierda No nos enteramos, vale, vamos con la siguiente Ojo, voy a quitar que apostamos Voy a quitar que apostamos, la música Porque se ha saltado después de la Sí, voy a decirlo en rublos, yo el precio Sí, en rublos, yo te lo voy a decir Pero deja de llorar No, no, no pasa nada Ojo, Rubén ¿Qué dice Rubén? No, no, no Es que no enteráis de una mierda A ver, yo lo había leído No he entendido lo que... ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Hostia, cuidado! Naked 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 Que se lo he dicho yo porque no se había enterado Y mira que sale en rojo, en la escaleta Bien grande Yo he leído lo que importaba El precio Vale No os vale nada Vale, no hagáis trampa Obvio, obvio Vale, pues vamos con la siguiente He acertado en la primera Si queréis Os lo voy diciendo yo Y así tu concursa Y no tienes que ir mirando Y tal La putada es que tu micro Está Está en sus peores días Yo creo Uf, pues el del portátil Uf, pues es el portátil de la empresa Tony Bueno, pues nada Uno menos en el concurso Hasta luego chicos Gracias por... Nada Os explico si queréis Seguid vosotros El precio lo he puesto en blanco Pasa por encima de esta Y ya lo vais a ver La primera ronda La primera ronda Podéis decir lo que lleva Porque está ahí puesto Simplemente tenéis que averiguar el precio Y en la segunda Se dice el precio Y tenéis que averiguar lo que lleva ¿Vale? Pero eso es lo que he entendido yo al principio Claro, pero yo no me he enterado Yo pensaba, digo Pues no, no estaba bien No estaba bien explicado No pasa nada Habéis enterado un poco regular Pero bueno Yo lo he entendido Bueno, pues os dejo Y os sigo viendo por dicho Muy bien Así me gusta Hasta luego Tony, hola Buenas tardes Vamos The Elder Scrolls 5 Skyrim La estatua de Alduin Un libro de arte muy pro Y un DVD con el making of del juego Y un mapa ¿Precio? Pues teniendo en cuenta 20.000 rublos No, yo voy a jugar en dólares Yo no me quiero arriesgar Voy a decir 250 Otra vez por mis santos cojones A ver, si el precio esté en dólares o no ¿200 cuánto? 250 dólares 250 350, digo yo 350, vale Yo digo 399 Hostia 399, ¿en serio? Sí Lo veo muy alto eso 287 Me he pasado ¿Quién ha acertado entonces? Joomlan Joomlan Porque tú te has pasado, ¿no, David? Yo me he pasado también, sí Yo he dicho 350 Ah, pues entonces Bueno, punto Punto para Joomlan 250 Jugar con ventajas, ¿eh? Pero o sea Está equilibrado Vale, Joomlan Tú dices el último ahora Vamos con The Beatles The Beatles Rock Band The Beatles Rock Band David ¿En serio? Esto eran Creo que eran Los instrumentos tienen la forma De los originales de la banda Cuidado ¿Pero cómo son? ¿Escala? 150 ¿Escala? Estaba la batería La guitarra Y el bajo Creo recordar ¿Pero en qué tamaño? O sea, necesito ver Guitar Hero, tío No, no, tío No, no, no O sea, bueno, a ver Guitar Hero ¿Te acuerdas del Guitar Hero? Lo puedo intentar enseñar A ver si no Joder Espero que no salga el precio ¿No has visto nunca el Guitar Hero? La guitarra del Guitar Hero Sí, la guitarra del Guitar Hero Yo no tenía ni puta idea Te sigo Soy sincero Que había un Beatleband No, es que si lo veis vais a pensar Si lo veis vais a pensar cosas Entonces yo prefiero que no lo veáis 150, he dicho yo 150, David Jun, ¿quieres decir? ¿Pero cuántos instrumentos lleva? Has dicho Ah, es que A ver El Rock Band ¿Cuántos llevaba? Batería, guitarra Bueno, batería y dos guitarras En principio podías jugar Y luego el micro Pero claro 450 Esto hay que jugársela mucho 450 Mira, ¿ves? La batería, la guitarra, el bajo ¿Cuánto has dicho, David? Yo 150 Ah 450 has dicho, Yum Cada instrumento te tienen que clavar 100 Si encima es una edición coleccionista Solo calcular juego Más los instrumentos Yo A mí me salen 450 Pero vamos Porque 399 Digo yo Pues a ver Puto Joomland, tío Sí, señor No jodas 488 Nubea Tío Esto es que Iba a decir Iba a decir 499 En plan de edad Pero he dicho yo Joder, no puede ser tanto Es un plástico así Un poco chosto Qué burrada, tío Joder Claro, es que tenéis que tener en cuenta Son tres instrumentos De edición especial O sea Que no nos cuentes Porque has acertado Que no nos interesa Que no nos interesa El Rock Band El Rock Band Valía unos 100 euros 100 y algo Con los instrumentos Ya, o sea Que no Me parece una burrada Pero que tío Que es la misma cacharra Pero que Ya hay cual O sea Ya te meten por el medio Los Beatles Ya te pueden cobrar Cuatro veces más Bueno, vamos Vamos con el siguiente Que es La chaqueta Resident Evil 6 Leather Jacket Edition Que solo salió en Japón Que incluye fundas Para tablet Y una réplica De la chaqueta de Leon En el juego Cuidado Porque esto Puede ser Yo creo que va a ser No lo sé Pero la más cara De todas La más cara La más cara Y cómo valoro Esto es aparcar Es lo que sale En la imagen Pero es cuero De verdad Cuero de mierda Es cuero, cuero Parece que es cuero, cuero Yo creo que es piel, piel Piel, piel Voy a decir 800 pavos Hombre, si no la tienes 800 pavos He dicho 800 David 500 Jum ¿No? Vuelve a repetirme Que llevaba Pues la chaqueta Un DVD Luego unas alforjas Unas alforjas Y una réplica De la chaqueta del juego No Unos alfajores Hijo de puta Está jugando conmigo Y yo voy a decir No, yo funda para tablet Y luego la chaqueta de León A ver, si es de León Tendría que traer Un poquito de Cine A ver, yo creo Ha dicho 800 Jum ha dicho 500 900 No, no he dicho 500 en la chaqueta 900 Vale Yo digo 499 No La chaqueta cuesta más 1300 A tomar por culo Por favor Es lo que tiene que comprar Yo puedo decir 901 Y he dicho uno más que él Sí, pero también puedes pasarte Pasáis los dos Y ya está 1300 pavos la chaqueta Bueno Vamos ahora con la Bloodborne Nightmare Edition ¿Vale? Bloodborne Nightmare Edition Una campanilla Que viene con una campanilla Viene con el set de libretes Ahora en el vídeo Solo estoy viendo un gameplay Así no me sirve de nada esto Bueno, ya está Ya está Yo me lo he tocado la polla A ver, mira Una campanilla Aquí está El Tony MC Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Es una cajica Que son unos falsos libros Bueno Para hacer que tienes cosas Que lees Te lo pones en el app Están esas ediciones Son muy grandes Sí, además Están medio vacías 200 pavos Eso no cuesta Entendéis que no tengo Ni puta idea de coleccionistas ¿No? O sea, no he ganado Ni un punto todavía Se nota que no compro ninguna 200 pavos Yo digo Yo digo 230 Ya estamos No Yo ¿Yum? 490 600 Solo por 600 pavos Tío, madre mía Puto yum Madre mía Solo por la caja Solo por la caja Ya te digo yo Como apunta maneras Ahora Ahora no me toquéis los cojones Ahora me venís todos de listo Pues ahora Bueno Vamos con la Dark Souls 3 Dark Souls 3 Prestige Edition Con una figura De 30 centímetros Como la Torre Agbar Las cajas de plástico chinoso Figura de 40 centímetros Banda sonora Y parches 30 centímetros Banda sonora Y parches 40, 40 Son 10 centímetros más Ojo Es que Estáis jugando con mis sentimientos ¿Quién ha hecho esto? Bloodborne y Dark Souls O sea, ojito Estamos ahí ¿Tú favoritos? No, no Pero no lo digo por favoritos Digo porque Pero eso ya trae Ya no trae caja metálica Ya es caja cartonera Es una caja de cartón Es cartonera Es un poco resistente Claro Es caja de cartón Y además Además Una cosa que no sabíais Es que esta caja Me la trajo Mi primo Pero es más grande Que la otra ¿Eh? Entonces Si no la abres Si no la abres Entonces Yo voy a decir 500 pavos Se cae una bomba atómica La hostia Es espectacular Es espectacular La calidad De este producto Que trae El nombre detrás De Bandai Nanko Y de Unboxing Paco Que es el Unboxeador Unboxing Paco ¿Habéis dicho precio ya los dos? Yo he dicho 500 500 500 Yo digo 399 también Yo digo 399 399 A ver si se ve 299 299 299 Ni por asomo Vamos O sea Si he dicho 700 Es que si Voy a decir 700 De calle De calle De calle Si he dicho antes 860 Dijo Jun ¿Cuánto dijiste? Jun dijo 700 Que fue el ganador ¿Y tú? Yo dije 500 Solo No Madre mía Sí, sí Yo me atrifaba Aquí 860 860 Sí, sí 860 Madre Pero esto es precio retail Esto es precio retail Es brutal, tío O sea Que me parece una fortuna Para un puto juego Tío O sea Yo te estoy diciendo La figura está muy chula Por eso Pero yo estoy poniendo Precios de venta actuales O sea Lo que costaría ahora No de salida De salida Dudo mucho que cueste eso Claro Vanitas dice que sí Pero Rubén dice que no Dice Vanitas sí, sí De salida Precios de salida a la venta O sea Por eso Poca broma Por eso es retail Por eso digo Joder Madre mía Pues tenemos Tenemos unas ediciones Tenemos unas ediciones De mierda Tenemos unas ediciones De mierda Lo estoy pensando ahora Digo Joder Las que me gasto yo 300 pavos Digo Ya me quedo en máquina Y me estoy comprando Una puta mierda Sí, sí Totalmente ¿Qué escoria? Pues no sé lo que es escoria Igual más que la consola Es brutal Y luego está la ronda 2 Que es lo de adivinar Lo que hay dentro De verdad A ver Ronda 2 En esta que ha ganado Joomland Joomland 3-1 Algo así Por ahí No sé No he llevado la cuenta Sí, yo creo que Ha sido 5 Yo he ganado 2 Joomland 5 Y no ¿Has ganado 2 o has ganado 1? ¿2? No, una La de Assassin's Creed La he clavado Pero el resto La mierda El resto las ha ganado Joom Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, 5, 1, 0 5, 1, 0 La venganza del pinturillo ¿Sabes? O sea Bueno, la segunda parte La vamos a hacer en pinturillo Hay que dibujar la coleccionista Bueno Joom Yo creo que te vamos a dar por ganador Porque se nos está yendo un poco el time Eh Bueno, en realidad son dos solos O sea que vamos a dejarlas No son tres Son tres, vale Bueno A ver La respuesta está en blanco Me gusta este sistema Mola, mola Sí, sí Uncharted Fortune Hunter Edition 7.456 euros Es lo que cuesta Dentro Dentro traía Yo creo Una AK-47 Por lo menos, tío O sea, ¿qué cojones? Sangre Sangre de seis Niñas vírgenes Pelirrojas Y Yo creo que Un pie Un pie de gorila Tío, yo qué sé Es que qué puede traer Fortune Hunter Es que por ese precio Yo creo que te traía alguna reliquia De las que te salían en el juego Por lo menos Pero de verdad A ver Pero Pero ¿Cuántos juegos quedan? O sea, ¿cuántos tenemos que hacer en la ronda? Son tres Son dos Tres Tres Vale ¿Me puedes decir, por favor, el precio de los tres? Siete mil cuatrocientos Trescientos ochenta y seis mil dólares Un millón de dólares Un millón ¿Qué me estás contando? Sí, sí Un millón Un millón Por ese precio Vale, que trae la A ver Siete mil cuatrocientos cincuenta y seis No os rayéis Adentro Uncharted Edición ultralimitada Y una figura Una figura Uncharted 2 Vale Una reliquia De la hostia Y la consola Vale Yo digo que trae una estatua de Nathan Drake A tamaño natural Una Play 4 Edición especial Y Algún tipo de vehículo Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Mira, Greg Miller El fundador de The Kind of Funny Te lo pone aquí en Escrito, si quieres Tony Ah, no, yo era por poner el vídeo Déjame descubrirlo en el vídeo Ojo el libro Si esto vale siete mil y pico ¿Dices de valor actual O de valor en general? Esto tiene que ser Esto tiene que ser Valor de reventa Hostia Firmado por todos los creadores Edición limitada Claro Es edición limitada De doscientas unidades ¿Ves? Es que ya Algo extraño tenía que haber ahí O sea, los precios Los precios son De ahora, ¿no? Una Una daga Hostia Lo que he dicho yo Una reliquia de estas De la de esto Pero bueno Y un libro de arte Y pagas ocho mil pavos Por eso Bueno, siete mil quinientos Pero qué cojones Mira qué daga Wow Tampoco me parece Para tanto O sea, entiendo que el precio El precio Son precios de salida también Joder, siete mil pavos tú A mí me flipa No, pero lo que me flipa Es que un millón de dólares Es el Saints Row Qué cojones A ver Vamos con el Dying Light My Apocalypse Edition 386 mil dólares Pues Yo creo que trae una casa Una casa en Boadilla Duplex 386 mil dólares A ver Eso tiene que traer algún Eso tiene que traer algún tipo De inmueble Una cabeza de zombie Por lo menos Así súper Pero no Qué coño Un zombie A tamaño natural Es una jaula Que te la coma el creador Lo siento Tenía que ser muy vasto Pero Tío, escúchame Que no te comerías tú Por 386 mil pavos Yo creo que aquí Edición limitada De 10 unidades Todos tenemos un precio 10 unidades Tiene una casa 400 mil dólares Grogi 400 mil casi Yo creo que es una casa Tiene que ser una casa 386 mil Trae algún tipo de inmueble No sé Me planto No tengo ni idea Te digo eso Una casa de zombie Y yo que sé No le encuentro la lógica A ese precio Y menos al que viene Luego Una réplica De un arma De estas modificadas Nada No hemos acertado nada La edición cuenta con Nuestra cara en el juego Lecciones de parkour En la vida real Por Ampi Sound Un viaje a Teclan Unas gafas de visión nocturna Y un paquete de puñales Para adultos Cuatro copias del juego Firmadas en un entuche de metal Dos cascos Razer Tiamat Una figura tamaño real De uno de los zombies Del juego ¿Qué? Tío, has acertado lo de la figura Del zombie, tío ¿Sí? ¿Estás seguro? Claro ¿Hay pañales? ¿Estamos seguros? ¿Cómo que hay pañales? ¿Hay pañales? ¿Ves? Punto para David Ahí sí Ole, ole Mira, 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 mira Con decir una cosa ya ganas Custom build zombie proof shelter No, no, escúchame Algún tipo de propiedad Mira aquí ¿Cómo que algún tipo de propiedad? Sí, yo he dicho que algún tipo de propiedad Quiere decir una casa Un shelter Un piso Un piso Viene La clase de parkour Tu cara en el juego El zombie a tamaño natural Human size zombie Pero también viene con un shelter Un refugio Hecho a medida Ya lo pone en el vídeo Lo estamos viendo ahora en pantalla Un vídeo a tamaño Ahora sí, ahora sí Ahora sí lo vi Custom build zombie proof shelter Tócate los cojones En hebreo ¿Quién coño ha comprado eso? ¿Alguien lo tiene que haber comprado? ¿Y el Tigen tiene que tener ese refugio? Me encantaría verlo O sea ¿Pero eso trae el juego o no trae el juego? Claro, el tema Te importa el juego Me la suda Trae cuatro copias del juego Es lo que te dice Firmadas en estuche de metal Vale Y luego Por último Entonces esta Te voy a decir que Un punto para Un punto para Un punto para David Y un punto para mí No cogemos a Jum Seguimos sin cogerlo Porque encima El sinvergüenza ha ganado Ahora yo no lo voy a coger nunca Seis 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 Dos Uno Venga vamos A tope chicos Tengo un punto Y luego Por último Esta respuesta vale Diez Tres puntos Eh Porque lo he dicho yo Eh Saints Row Si el que acierte esta gana Jum ha adelantado toda la partida Hasta que Saints Row 4 Super Dangerous What What Edition Un millón de dólares Joder macho Un millón de dólares Esto por Por lo menos Te llevan al centro de la tierra O algo así ¿No? Yo te diría Fíjate lo que creo Creo que lleva un Lamborghini Con vinilos Del juego Una polla Espada polla Yo creo que Si Solo salió una a la venta Claro No es que ¿Quién coño vas a comprar esto? No salió a la venta Claro Yo creo que trae un Lamborghini Si no un Lamborghini Un coche Pero un Lamborghini Vinilado Y un Y la espada polla Esa que traía En el Assassin's Creed 3 Steve Aoki Te zurra la sardina En el Lambo Vamos Te llevan Ya te digo Jum ¿La respuesta? Viaje alrededor del mundo O al centro de la tierra O algo así Por lo menos No sé Digo Dos coches Dos armas Del juego Y El juego por supuesto Con algunas copias Yo que sé Una cena En un puto restaurante En un país Bueno Vais a flipar en colores Porque yo he acertado Jum también No cosas David ¿En serio? ¿Quieres hacer tu apuesta o no? Yo he dicho eso Que te llevan por lo menos Al centro de la tierra O algo así O sea Un viaje ya En plan tocho Vale Bueno Pues nada Apuntad chicos Apuntad Un vuelo al espacio Una réplica Una réplica Tamaño real De la pistola De upstep Que Eso es una pistola Una operación estética ¿Qué cojones? Un asistente personal Para compras Siete noches En la suite real Del Burj Al Arab De Dubai Una experiencia De secuestro Un día de entrenamiento De espía Una colección de ropa Una semana Para dos personas En el Jefferson Hotel De Washington DC Vuelos de primera clase A Washington y a Dubai Lamborghini Gallardo El nuevo Toyota Prius Un año de seguro Una suscripción De un año A Supercar Y por supuesto La edición Commander Chief Del juego He dicho dos coches He dicho dos coches La cena no vale por el hotel Lo cambio Yo he dicho Viaje al centro de la tierra Y es viaje al espacio También A ver Yo he dicho Yo he dicho No Escúchame Yo he dicho Yo he dicho Específicamente Un Lamborghini Eso debería valer Un punto extra Quiero decir Ahí lo dejo Un Lamborghini viene ¿Alguien ha dicho Vuelo al espacio? No, ¿no? Operación estética No Pistola Te lo compro Jum Te lo compro Vale Aún así da igual Si ha ganado Jum Venga Vamos a la primera Jum Aparte Es que no había premio Aquí, ¿sabes? Así que bueno Ahora no hay premio La edición coleccionista Esa que hemos hablado A ver ¿Qué está pasando aquí? Ah, ahora sí Ahora sí la quieres A principio Cuando hemos empezado Cuando hemos empezado Decía No me está gustando Nada esto, ¿eh? Yo lo he dicho, ¿eh? Digo Yo no me compro Ediciones coleccionista A mí Le voy a comprar una a él No te jode Sí Es lo que hay Bueno El que pierda Compra la edición del millón Perfecto Vamos ahí yo Cuando tenga un millón Dejaré de hacer el programa Supongo, ¿no? O lo haría más a gusto Claro Lo haría más a gusto En plan de Guau, me suda la cola Lo haríamos en tu Lamborghini En mi Lamborghini Un podcast Podcast Podgini Sería, ¿no? O sea, hostia Fanny Lambo Fanny Lambos Fanny Borgini Lambo Lambo Games Estaría guay Súper apretados Ahí atrás así Como sardinicas Que no caben Bueno Dos delante Y uno detrás Con el micro, ¿no? Bueno, en fin Nada, chicos Vamos a hacer el programa Que se ha hecho un poco largo La verdad Gracias, David Por todo Tú en general Gracias a ti, Tony Gracias a ti Gracias, Jun Por siempre ser tan 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 tú Barbudo Tan tú Vale, de nada Tan tú Gran grupo Tan tú Y ya sabéis, amigos Cuando veis A compraros una edición Coleccionista Que no os engañen ¿Vale? Que no os engañen Que no os digan Mirad Que me pregunten a mí Mirad Mirad las fotos Mirad las fotos antes Revisad bien Que lo que viene Es lo que promete Porque yo pensé una vez Que con el Resident Evil 6 Venía una bola De pinchos En una En una vitrina pequeña Y en realidad Era un cartón Y eso me decepcionó Bastante Y aprendí mucho Porque 180 euros Amigos Hoy en día Son muchos euros Además de eso Lavaos abajo Que eso Que eso Que eso lo carga el demonio ¿Vale? Gracias, chicos Nos vemos en el próximo El próximo día